En Italia, patean a erizo hasta la muerte. Jóvenes y niños torturaron al animalito al usarlo como pelota. Y luego no quieren fenómenos como George Floyd. Si a los niños les dejan hacer estas cosas, se los permiten. Tras la viralización de este video en redes sociales, autoridades indicaron que los involucrados serán sancionados con multas. Sin embargo, la Liga Italiana de los Derechos Animales exige un castigo más. Más vehemente.